¡Familio, qué gusto nos da de nueva cuenta recibirle nuestro corazón, agradecerle por existir en nuestras vidas, levantar los ojos al cielo y decirle, Dios mío, gracias por volver a Diosidir y gracias por regalarme la oportunidad de vivir un nuevo día, pero también esto hay que aquilatarlo porque no es una coincidencia, es una Diosidencia que usted me escuche, que yo esté aquí y que las condiciones estén dadas, pero este momento hay que agradecerlo porque usted estará de acuerdo conmigo. En la vida corremos y el secreto no es correr, el secreto es saber llegar. ¿Ya dónde tengo que llegar, Jerónimo? Pues únicamente a ser feliz, a vivir en el amor, a tener un corazón agradecido, una mente limpia, libre de pensamientos negativos, a tener la conciencia de comer, a amar todo lo que sucede en mi vida, a amar todo lo que está a mi alrededor y bendecir todo lo que sucede. De esa manera estoy llegando, estoy llegando al único fin que tenemos como seres humanos, el ser feliz y vivir en el amor, porque para eso vivimos, para eso existimos y para eso nacimos. Y eso únicamente es reclamarlo porque todo mundo podemos con el simple hecho de querer, no es verdaderamente una casualidad, todo lo que sucede en nuestras vidas es una Diosidencia. Familia, familia le amo, gracias por existir en nuestras vidas y el día de hoy comenzamos con una lección de vida que tenemos que compartir y todo mundo tomamos agua todo el día. ¿Qué le parece si esa agua la hacemos aún más saludable? ¿Para qué? Pues para seguirla utilizando como agua de uso, pero que nos ayude a eliminar toxinas de nuestro cuerpo. Y esto es una maravilla y es una lección de vida, la flor de Jamaica, pero cheque el dato, la flor de Jamaica la encontramos en su estado natural deshidratada y todo mundo le tenemos miedo a tomarla únicamente humectada porque decimos tiene bacterias. En efecto, entonces lo que tengo que hacer es lo siguiente, no me tomen de cerquita muchachos porque me cobran el comercial en unos dos litros de agua, poner unas gotitas, unas diez gotitas de plata coloidal, que es este botecito de color oscuro que van a ver por el fondo, ahí viene la plata coloidal, ¿sí? Esa plata coloidal nos va a ayudar a desinfectar justo esto. Miren lo que voy a hacer, ahí está la plata coloidal y voy a poner, ¿sí? Ahora sí la flor de Jamaica, ¿para qué? Pues para que le mate todo lo que nos pudiera hacer daño, que son algunos parásitos que pudieran estar alojados justo a la hora de deshidratar esa flor. Entonces aquí la voy a dejar remojar nada más dos, tres minutos. Ya que la remojé y ya la desinfecté, tengo listos otros dos o tres litros de agua y lo que voy a hacer es sacar la flor de Jamaica y pasarla a que siga soltando toda la parte que es nutrición. Sí, la flor de Jamaica nos va a ayudar a eliminar todo lo que nuestro cuerpo no necesita. Jerónimo, le voy a poner azúcar, si la va a utilizar para agua de mediodía, para agua para combinar con los alimentos, póngale azúcar. A mí en lo personal la dejo humectar, va a soltar todo lo que son nutrimentos en unos dos o tres horas y ahora sí la cuelo y comienzo a tomarla como agua de uso. Va a perder grasa, va a perder toxinas, va a perder todo lo que nuestro cuerpo no necesita y que sí nos estorba. Entonces, pues es una lección de vida compartida para que usted la implemente en casa. Ya le dije cómo desinfectarla, cómo no hervirla, porque cuando la hervimos pierde muchas propiedades. Es únicamente dejarla humectar, remojar y ahí estamos obteniendo los nutrimentos. Espero que usted implemente esta lección de vida en casa. Y familia, ¿qué le parece si nos comenzamos a divertir con algo que usted me pidió? Pues justo estas galletas de cacahuate, Jerónimo, son ricas, ricas, deliciosas y lo que le sigue, facilísimas de preparar y nutritivas porque están hechas con cacahuate, con arándanos y clara de huevo. Entonces, ahorita le voy a dar la receta para que usted junto con nosotros las haga en casa. Pero familia, es día de comer milanesa. ¿Y qué le parece si las milanesas las hacemos en forma de estas miñonetas, pero rellenas? Pues justo con opalitos, con queso panela, con frijolitos, con cebolla asada y pimiento morrón. De tal suerte que es un taco bien mexicano, bien delicioso, suculento, facilísimo de preparar y lógicamente con un sabor que a todo mundo nos gusta. Pero miren lo que tengo por acá. Vamos a comer hígado. Usted me pidió, Jerónimo, enséñanos a hacer el hígado encebollado sin ese sabor fuerte que tiene el hígado. El comer hígado una vez a la semana es sinónimo de que voy a tener la salud a mi favor. ¿Y por qué razón? Porque el hígado tiene mucha coenzima Q10 y la coenzima Q10 es un rejuvenecedor porque desintoxica las células. Entonces, hay que comer justo hígado de res una vez a la semana. Pero, Jerónimo, no me gusta el sabor que tiene. Le voy a decir cómo quitárselo y cómo poder hacer una delicia de la cocina con el hígado encebollado y con un toque de tomate que nos va a encantar. Ahorita le voy a compartir a usted la receta. Pero es día que está con nosotros Berito Garza. Y chequen el dato, muchachos. Miren nada más qué cosa tan deliciosa. Se les antojan estos quequitos que son de nuez, que son con harina integral y que son deliciosos y que usted va a poder hacer y preparar en casa y aparte venderlos con la vecina y con toda la gente en la oficina. Pues ahorita le compartimos la receta completita. Familia, pues es momento de comenzarnos a divertir. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Únicamente levantar los ojos al cielo y decir, Dios mío, gracias por compartir una de las bondades de la vida, que son los sagrados alimentos. Y nuestro compromiso, compartirlos con quien menos tiene y más lo necesita. ¿Le parece si nos comenzamos a divertir cocinando estas deliciosas galletas de cacahuate? Pues adelante, muchachos. Los ingredientes para las galletas de cacahuate son 5 claras de huevo 1 y media taza de azúcar pulverizada 2 cucharas de esencia de vainilla 1 cucharas de polvo de hornear 1 y media taza de cacahuate 1 y media taza de galletas saladas de mantequilla quebradas 1 taza de arándanos deshidratados 1 taza de arándanos deshidratados Familia, pues son recetas que me encantan porque son súper sencillas. Las claras de huevo, pues chequen el dato, me les adelanté y ya las puse a batir. Ya están haciéndose a punto de nieve, ya están listas. ¿Y qué voy a agregar ahora? Pues justo una taza y media de azúcar glas, de azúcar pulverizada, de azúcar como usted le conozca. Es la azúcar que ya viene molida, voy a medir una taza y media e inmediatamente lo que voy a agregar es dos cucharas de esencia de vainilla. De preferencia vainilla transparente para que no nos manche la mezcla. Y luego lo que voy a agregar es una cuchara de polvo de hornear. Inmediatamente que haya integrado todo esto, lo que voy a hacer es bajar el azúcar, ¿sí? Porque se tiende a pegar y todos los demás ingredientes que pudieron quedar pegados para que esto se bata bien rápido. Pero cheque qué manera tan sencilla de hacer estas galletas que no son ricas. Son suculentamente deliciosas y lo que le sigue, mire, ahí está. Ahora lo que voy a hacer es las galletas que son estas redonditas, lo que voy a hacer en el mismo paquete, voy a quebrarlas. No me tienen que quedar perfectas ni mucho menos. Simplemente tomo un paquete, tomo otro y lo que voy a hacer es a medio triturar. Que queden pedazos grandes, no me importa. Ahora, en una charola para hornear, pues voy a poner tantito papel encerado, ¿sí? Ya engrasado y esto está prácticamente listo. El cacahuate lo voy a comprar de preferencia, como usted lo está viendo, sin salar, que sea natural. Y los arándanos, pues en su estado deshidratado. No es con arándanos naturales, es con arándanos deshidratados. Me voy a traer una cuchara y va a ver de qué manera tan sencilla y tan práctica vamos a hacer algo no rico, sino suculento y delicioso. Esto lo va a dejar a punto como si fuera un betún, ¿sí? Ya que le quedó sólido, lo que voy a hacer es lo siguiente, pues lógicamente sacar el aspa. Mire, esto no se debe de caer ni mucho menos. Ahí está listo. Voy a agregar estas galletas que le digo, son las redonditas que son de mantequilla. Y luego voy a agregar el otro paquete. Y vea qué cosa tan deliciosa. Y en un abrir y cerrar de ojos estamos cocinando algo no rico, sino suculento y maravillosamente delicioso. Ahí mismo voy a agregar los cacahuates y voy a agregar los arándanos. Ahora voy a mezclar rápidamente. Vean de qué manera, ahí usted está viendo cómo mezclamos todo con este betún de azúcar. Y bueno, usted me va a preguntar, Jerónimo, ¿tengo diabetes? Pues en lugar del azúcar regular que le puse, que es azúcar pulverizada, póngamele por favor su endulcorante artificial. Mucha gente me ha dicho, Jerónimo, no andes recomendando los endulcorantes artificiales. En efecto, yo no los recomiendo, pero si hay gente que tiene diabetes, pues tiene que utilizarlos, ¿verdad? Pero, pues preferentemente utilizar una miel que se absorba lenta en nuestro torrente sanguíneo, como es la miel de agave o la azúcar de stevia, 100% stevia. Ya está la mezcla, le va a quedar sólida. Y con dos cucharas de comer caldo, lo que voy a hacer en mi charola es ir poniendo porciones del tamaño que usted quiera. Que va a tener un evento que las quiere hacer, porque la comadre es muy criticona y las quiere chiquitas, pues las hace chiquitas, pero se las van a comer en casa, pues hágalas sergatonas, ¿verdad? Grandotas para que no batalle. Siempre se van a ver bonitas y a todo mundo le van a encantar. Pero déjeme, le digo a Berito Garza, que me dijo Jerónimo, me das un paquetito porque me quiero llevar a mi casa todo el plato, Verón. Por favor, muchas gracias. Muñeca, qué preciosa vienes, yo te diría que vuelta porque te ves bien bonita, sí te ves, pero bien, bien elegante. Sí, Berito, lúceles el vestido. Qué bárbaro, no, no, nada de eso. Bien preciosa que te ves, Berito. Y bueno, como yo les digo, siempre nos vestimos familia para usted, porque a final de cuentas buscamos, me dice gente en el Facebook oficial, Jerónimo, qué feo te queda esa camisa, no te andes poniendo ese color, no esto, no lo otro, pues mire, estamos todos los días con usted y tratamos de hacer nuestro mejor esfuerzo, ¿verdad? Es lo que hay. No tendremos la mejor ropa o no tendremos el mejor decir, pero lo hacemos con mucho cariño, que es a final de cuentas lo que vale, Berito, no es tanto ni la calidad ni mucho menos, simplemente la buena intención. Y mire, Berito, te traje para que probara las galletas. Pero con mucho gusto, qué rico. Son la verdad deliciosas, son facilísimas de hacer, qué maravilla, ¿verdad? De galletas. Deliciosas. Esa es la palabra, deliciosísimas, nunca te imaginas que se hagan de esto. Es que el cacahuate yum. Ahora, en lugar de cacahuate le puede poner nuez, le puede poner nuez de la India, le puede poner pistaches, cosas elegantes o sencillas. Las metemos a hornear 125 grados, más o menos 20 minutos, y recuerde haber precalentado su horno y las galletas están listas. Berito, misión cumplida. Momento de corte, momento de baile. Adelante, muchachos.